El 2.14 que tiene ella como mejor marca histórica, lo puede llegar a repetir si ella, sus planetas se alinean y se acomoda. Es una cuestión ya más de mentalidad positiva y demás, que ella siempre la tiene. Ahí estamos viendo la presentación justamente de los 200 metros que ahora varones, ¿no? Por carril 7, Pedro Muschioni Cristo, Brasil. 200 combinados varones con dos representantes. Por carril 2, Eric Gordillo Guzmán, Guatemala. Sí, recién fue presentado por carril 1, Dante Nicola Ró. Por carril 6, Vinicius Tavares Asunzao, Brasil. Un biotipo extraordinario para la natación el de Dante Nicola Ró. Por carril 3, Omar Pinzón García, Colombia. Bueno, Omar Pinzón lo decíamos hoy por la mañana. Por carril 5, Joaquín González Piñero, Argentina. Bueno, aquí está la esperanza argentina, Joaquín González, el argentino. Por carril 4, Tomás Peribonio Ávila, Ecuador. Que reside en Dubái, en Emiratos Árabes. Bueno, cuestiones de trabajo de sus padres y de la familia. Una familia muy querida que siempre le da todo su apoyo. Prueba liberada. Así que estamos muy felices de que Joaquín pueda estar aquí. Y seguramente compitiendo a este nivel, después de esos dos años que habrá tenido esa experiencia de los Juegos Olímpicos, ¿no? No, no, impresionante. Lo marcó, lo marcó en su carrera de los Juegos Olímpicos y después el Campeonato Mundial de Budapest. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero, bueno, es una prueba muy, muy difícil para el argentino. Porque hay nadadores de gran clase mundial en esta prueba. Por lo menos de clase internacional. El ecuatoriano Peribonio ha sido medallista en Juegos Panamericanos. Exactamente. En esta prueba, ¿no? Así que... Y Pinzón es... Pinzón es Pinzón. Pinzón es Pinzón. 32 años, el colombiano. Por carril número 3. Una experiencia tremenda. Bueno, vamos Joaquín. Y por supuesto vamos Nicola... Dante, perdón, Dante, Nicola. Nuestros dos argentinos en competencia. Ustedes están recibiendo esta transmisión en directo por Deporte B. Para toda la comunidad deportiva argentina. Y seguramente también recibiendo esta transmisión en diferentes lugares de nuestro continente. En un esfuerzo conjunto con CONSANAT. La organizadora de estos Juegos Sudamericanos. Junto a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Bueno, ya en punta Peribonio. Como no podía ser de otra manera. Pero Pinzón, como es un gran espaldista, lo va a superar. Pinzón especialista. Y González Piñero que está expectante, te diría. Está en una posición ahí cerquita. Creo que esto, la definición va a venir en el estilo pecho. Sí. Le tenemos fe a nuestro representante argentino. Allá por el carril uno también viene Dante Nicola dando lo mejor en este debut. Pase muy fuerte, 56 bajo de Pinzón. Bueno, un muy buen pase. Pero claro, 29-9 en los 50 espaldas. Es tremendo. Y ahí está González Piñeiro. Que está en competencia. Pero Peribonio es un muy buen nadador del estilo pecho. Hablábamos que pecho es determinante en la rama masculina. Bueno, ahí va el argentino tratando de acercarse a la línea. Lo pueden ver. Está del lado más cercano a ustedes en la cámara. Con gorra negra, con la gorra argentina. Y ahora van a ver el giro. Ahí está primero el ecuatoriano Peribonio. Segundo está girando Pinzón. Tercero González Piñeiro. Vamos a ver si lo puede correr en el estilo Kroll. Pero bueno, como dijimos, ¿no? Viene con mucha fuerza Joaquín. Pero Pinzón tiene mucha experiencia. Peribonio un parcial de 34 en pecho. Muy, muy bueno. Excelente, ¿no? Cuartísimo. Recortó un segundo Joaquín en el estilo pecho al nadador Pinzón. Pero no lo alcanzó. Y cuidado porque se nos viene Brasil. Se nos viene Brasil a todo trapo. Creo que no lo alcanza a ver a Pinzón. Y le está dando alcance, pero sin darse cuenta Joaquín. Atención al cierre. Vamos a ver el cierre. Me parece que una abrazada además para Joaquín quizás. Y el cuarto puesto nos quedamos casi ahí. Mirá, nos quedamos con nada. En el cuarto lugar por apenas, mirá, 20 centésimas, 25 centésimas. De diferencia con la medalla de plata. Nos quedamos en el cuarto puesto. Pero bueno, una gran actuación también de Joaquín. Buena actuación de Joaquín. Está cerca de sus récords. No está para nada satisfecho desde luego. Ahí estamos viendo el saludo. Bueno, entre Pinzón y Peribonio, que son los dos nadadores que están más felices. No está para nada feliz el argentino. Pero bueno, vamos Joaquín, que esto recién empieza. Tenemos más pruebas. Está saludándolo a Peribonio. Muy cerca de la marca Aperibonio, que es 1.5967. Una marca muy buena, 2.0084. Un segundo, 20 centésimas, que creo que con un gran trabajo. Bueno, y esto viene repartido, ¿no? Fijate que tuvimos el primer oro fue para Colombia, masculina. El segundo oro es ahora para Ecuador. El segundo oro es ahora para Ecuador. No, el primer oro para Argentina. Con Delfina Pignatier. No, no, me refería a la rama masculina, claro. Ah, masculina, masculina. En mujeres hemos tenido en medalla oro Argentina. Y Perú después. Y oro Perú. Sí. Y ahora hemos tenido en varones oro Colombia y oro Ecuador. Bien repartido. Muy repartido. El medallero se puso en marcha hace minutos. Estamos viendo el replay, el toque entonces del ecuatoriano y la victoria muy cómoda, muy sólida. Estamos viendo cómo fue el cierre, pero sin duda fue muy, muy... Ya. 30 y fracción. Bueno, un cierre. Cada disciplina, hablando, tiene su medallero, ¿no? Cada disciplina. Después está el medallero general de todo el campeonato sudamericano. Pero parece que en natación vamos a tener una repartición bastante pareja de preseas. Bueno, vamos a ver si Pilar le comenta al nadador Peribonio cómo es su expectativa para Juegos Olímpicos. Ha quedado muy cerca. Ahí está. Vamos, Pilar. Bueno, chicos, ya estamos acá con Tomás, el ganador de esta última prueba de estos 200 combinados. Bueno, felicitaciones, Tomás, bienvenido a la Argentina. ¿Cómo fue esto? Muchas gracias. Estoy feliz con el resultado. Es lo que estaba buscando. Me acerqué a mi mejor tiempo y aproveché la estrategia de la carrera para salir primero. Así que estoy muy feliz. Gracias. Se vio que la carrera salió tal cual vos decías, como vos querías, era la marca que esperabas. ¿Qué más estás buscando en este sudamericano? Bueno, honestamente quería la marca A, los Juegos Olímpicos, me quedé a muy poquito. Pero mañana tengo el 400 combinado. También la vamos a buscar ahí. Pero venir a representar a Ecuador y tratar de sacar medalla, yo creo que es muy importante y lo hicimos. Así que, todo bien. Bueno, nos alegramos por tu triunfo. Felicitaciones. Ojalá mañana salga la marca y nos volvemos a ver. Muchas gracias. Volvemos a ustedes. Daré gracias, Pilar. Ahí estamos con la transmisión.